Lunes 26 de junio, Evangelio según San Mateo, capítulo 7, del 1 al 5. Jesús dijo a sus discípulos, No juzguen, para no ser juzgados, porque con el criterio con que ustedes juzguen, se los juzgará, y la medida con que midan, se usará para ustedes. ¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, deja que te saque la paja de tu ojo, si hay una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor ECO DEL EVANGELIO Este evangelio que escuchamos hoy puede resultarnos muy difícil de vivir, pues este mandato de no juzgar está presente en nuestras vidas, pues juzgamos a veces sin darnos cuenta, con el solo mirar o con opinar de lo cotidiano y a los demás. Jesús es claro y lo pide con fuerza y autoridad, no juzgar para no ser juzgados. Él sabe que en el corazón del ser humano está el juzgar y condenar. Él nos recuerda que somos frágiles, como también lo son los demás. Ante este desafío está una primera actitud, que es ponernos ante Dios con lo que somos, nuestros defectos, y saber que Dios está dispuesto a una relación de amor, no solo conmigo, sino también con los que me cuesta aceptar. Lo que yo pido para mí, el ser juzgado con benevolencia, también pedirlo para los demás, pedir ser perdonados para poder perdonar. No se puede olvidar de sacar la viga que hay en nuestro ojo para poder mirar con mayor compasión a los otros y que nos libre de nuestros prejuicios. Nos recordamos de la hermosa frase de poner amor para poder sacar amor. Gracias, Señor, por tu palabra.